¡MESI! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Horas decesivas en el futuro de Messi. Algunas informaciones afirman que su fichaje está cerrado por Al-Hilal Saudi y otras por el Inter de Miami. Pero lo cierto es que a estas horas nada es oficial y Messi todavía no ha anunciado su nuevo equipo para la próxima temporada. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Se acaba de confirmar el mayor bombazo en la historia del fútbol mundial. Una fuente deportiva de las más importantes asegura que el Barcelona acaba de cerrar el fichaje de Messi para la próxima campaña mediante cesión. La misma fuente afirma que en el viaje que hizo Laporta a Arabia Saudí la pasada semana se cerró un acuerdo con el presidente y el presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudita para que Messi juegue un año cedido en el Barcelona y así poder despedirse de la mejor manera posible del club de sus amores y de la afición culé. Y el siguiente año jugar en el país árabe. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.